Y en este dominguero resumen de hoy, veremos lo mejor del partido entre Boca y Colón, el enojo de Mbappé y el caos en el PSG, el re-debut de Ansu Fati, ¿por qué lloró Dybala?, River habló así del Superclásico, lo mejor de la jornada y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos, como siempre, a este nuevo resumen de hoy. Y es domingo y ustedes saben que estos son mis días favoritos porque tenemos enormes partidos que llegan, como siempre, bañados de emociones y golazos que vamos a estar repasando con todos sus detalles que llegan también en una jornada donde pasó de todo, como el regreso de Ansu, el llanto de Dybala y varias otras sorpresas que llegan de la mano con una jornada que estaremos viviendo desde Europa hasta Argentina, con una fecha del torneo argentino destacando el partidazo entre Boca y Colón que estaremos repasando con todas sus jugadas. Así que con todo preparado, muchas gracias por hacerme el aguante día a día en este canal y también en mi cuenta de Instagram, donde subimos varias jugadas y adelantos de los videos con muchas encuestas sobre polémicas y otras quizás más divertidas. Así que esperando que hayas tenido un alto domingo, vamos a cerrar este gran día con este enorme video de hoy. Y con este alto pase del argentino Senesi para vestir, una enorme asistencia con su Feyenoord. Nosotros empezamos este resumen en Inglaterra, el país en donde se haría muy viral este buen gesto del Fulham que invitó a un hincha de 13 años con parálisis cerebral a ver el partido en donde todo el equipo iría a festejar con él el gol en una linda historia en este país, que seguía con su jornada de Premier, en la que se alegraría con todo el mexicano Raúl Jiménez, el quizás mejor jugador actualmente de su selección, que después de una larga lucha tras su fractura de cráneo, tras 330 días volvió encendido, tirándose este alto golazo, derrochando toda su calidad para poner el único gol en la victoria del Wolverhampton, en una jornada que cerró con el Clásico de Londres entre el Arsenal y Tottenham, contando con la presencia del histórico Henry, curiosamente acompañado del dueño de Spotify, el mayor interesado en comprar el club. Un detalle igual menor en comparación al tremendo arranque para los Gunners, que a 35 minutos de empezar ya iba ganando 3-0 gracias a los goles de Smith-Rowe, Aubameyang y Saka. Y aunque para la segunda mitad el Tottenham mejoraría su estrategia descontando con el gol de Son, no podría cambiar su destino cerrando una derrota 3-1 en una Premier que domina el Liverpool con un punto más que el City, United, Chelsea y Everton. Y a falta del partido del Brighton, en Inglaterra el caso Dibu Martínez seguiría dando mucho de qué hablar, porque después de su show, en el resumen de ayer ante Cristiano y las críticas recibidas del United, la víctima de su juego mental, Bruno Fernández, tras fallar su segundo penal como profesional, sorprendería por su enorme lamento escribiendo este testamento de disculpas ante la hinchada y aclarando que no lo erró por el Dibu. Aunque ya son varios periodistas que cuestionan que esto es un escudo para respaldar lo mucho que le afectó la presión del arquero argentino. ¿Y qué pasará cuando se vuelvan a cruzar en la segunda ronda, no? Por lo pronto, muchos hinchas piden que Bruno le ceda su responsabilidad a Cristiano y en medio de este debate, su ex equipo la Juve volvería a encontrar la victoria ahora en otro sufrido 3-2 ante la Sampdoria, contando con el regreso al gol de Dybala con un fino remate para abrir un partido en el que lamentablemente duraría solo 20 minutos, porque la joya tuvo que parar el gran rendimiento que estaba teniendo por un fuerte dolor que lo haría romper en un llanto sin consuelo. Otra vez, los fantasmas de las lesiones volvían a tocar su puerta, después de un trágico 2020, justo cuando parecía volver ese nivel que tanto cautivó al mundo, siendo respaldado por un club que lo nombró hasta capitán. Y lo peor, con la fecha de eliminatorias por delante, su último gran objetivo que lo mantenía ilusionado con recobrar ese lugar que supo tener en la selección soñando llegar al Mundial. Sin embargo, todos estos deseos fueron parados como confirmó el club por un desgarro que lo tendrá como mínimo entre 3 a 4 semanas afuera, perdiéndose el partido clave entre el Chelsea por Champions y los encuentros con Argentina. En otra mala fortuna que explicó un poco más el porqué de este impotente llanto que más que el dolor físico le dolió, otra vez frenar su progreso que tanto lo ilusionaba. Y después de este llanto, encontrando más consuelo en sus seres queridos, Pablo pidió disculpas por su lesión esperando nuevos estudios que confirmen la gravedad de su desgarro. Y con este triste momento, ¿vos qué pensás de Dybala? ¿Qué te parece su fútbol? ¿Y crees que merece una chance más en Argentina? Y siguiendo con la jornada, la Lazio se quedaría con el clásico al vencer 3 a 2 a la Roma y el Napoli seguiría imbatible, sumando su sexta victoria seguida ante el Cagliari, manteniéndose como único puntero. Y de la Serie A, aterrizamos en la Liga Española que cerró su domingo con la victoria de la Real Sociedad 1 a 0 ante el Elche de Benedetto y Pastore. El Rayo Vallecano volvería a ganar ahora 3 a 1 ante el Cádiz, contando con otro gol más del inoxidable Falcao que anticipó a todos para clavar su tercer gol en su tercer partido. Cerrando la jornada destacó en su previa por el regreso de Ansu Fati, su mayor promesa tras 10 meses de lesión, volviendo al Cup Nou, ahora con la 10 en su espalda heredada de Leo. Y también con un vendaje en la mano por un golpe en el entrenamiento. Igual, nada grave que podía complicar su ilusión ante un levante para el que Koeman seguía jugándose el cargo, apostando por un juvenil medio con Nico de 19 y Gabi de 17 años. Y por la dupla holandesa de Depay y Luke de Jong, sus dos deseos que rápidamente los respaldarían primero Memphis, inventando este penal para algunos cuestionado que él mismo lo cambiaría en gol, minutos antes de encaminar la jugada y asistir a su compatriota de Jong, que no perdonó para marcar su primer tanto con la camiseta blaugrana, agrandando una ventaja que aprovecharía Koeman para habilitar el tan soñado regreso de Ansu, haciendo parar a todos los hinchas presentes que de pie ovacionaron a su joya de solo 18 que estaba haciendo historia. Porque con él, después de 4.949 días, el Barça cambiaba de 10, dando oficialmente como terminado el ciclo de Messi e iniciando el de Ansu, que nada temeroso empezó a pedirla con unas ganas por la que a 10 minutos de ingresar, aprovechó la corrida de Depay para hacerse los espacios y enganchar como si nunca se hubiera ido y engañar al arquero con su tiro a contrapierna encontrando ese gol que de tanto soñarlo por 10 meses volvía a hacerse realidad, siendo festejado con las lágrimas de su familia desde la tribuna y en cancha por todos sus compañeros que sabiendo su esfuerzo fueron a felicitarlo y hacerlo subir en los cielos recibiendo toda la ovación de los hinchas que se ilusionan con el futuro. Feliz por la victoria y también feliz por volver por toda mi familia que está ahí a los doctores y a todos los fisios que les tengo que agradecer mucho todo lo que hicieron por mí estos meses y bueno, ahora seguir entrenando, compitiendo y ganar minutos. Y después de estas palabras, de las felicitaciones de Joao Félix de la Leti y del sentido abrazo de Fati con el médico que tanto lo acompañó en este tiempo, levantó la vara de Koeman ilusionado ahora por ir por todos los títulos en frente y lo conseguirán por ahora el Barça con un partido pendiente contra el Sevilla tras su victoria 3 a 0 está a 5 puntos del Madrid. ¿Vos crees que tienen esperanzas en esta liga? ¿Y pensás que el Barça podrá ganar un título en esta temporada? Y de este debate la pelota aterrizaría en París una de las capitales del fútbol que recibió la enorme noticia sobre Leo que después de asustar a parisinos y argentinos hoy ya sin dolor fue parte del entrenamiento grupal junto a otros futbolistas que no jugaron en el resumen de ayer acompañado de Berratti otro gran regreso. Igual, aunque el 30 en la rodilla todavía los médicos del PSG son cautos y le harán nuevos estudios mañana para determinar si realmente está listo para recibir el alta de cara al partidazo del martes ante el City. Por el momento hay muchas chances de que Leo esté acompañando a un equipo que lamentablemente empezó a tambalear de manera interna haciendo realidad lo que muchos temían la guerra de egos esa de querer jugar y de lucirse siempre. Un problema que muchos periodistas y ex futbolistas ya advertían se haría realidad primero con Donnarumma el gran arquero italiano llamado a ser uno de los mejores del mundo que a sus solo 22 años llegó libre siendo figura del Milan con la ilusión de también serla en el París. Sin embargo enfrente estaba Keylor Navas que temiendo perder su puesto potenció sus trabajos y esfuerzos mejorando aún más su nivel manteniendo su titularidad por delante del italiano al que poca gracia le hizo tanta suplencia. Y aunque Pochettino confirmó que partido a partido irá viendo quién está mejor según la prensa los sudamericanos del PSG con Messi a la cabeza hablaron con el DT para pedirle que Keylor sea el titular en un pacto latino buscando respaldarse siempre en el vestuario con un apoyo que no tendría Donnarumma que ya le expresó su malestar a la dirigencia aclarándole que si esto no mejora en el próximo mercado se irá siendo la Juventus el mayor interesado. Por ahora Pochettino intenta mantener un equilibrio que se desbordaría completamente por Mbappé que a pesar de sus goles y buenas jugadas no se olvida del gesto de los jeques prohibiéndole su salida al Real Madrid no bancando como antes algunas actitudes como la de ser reemplazado o inclusive que sus compañeros sin importar el nombre no se la pasen siendo captado con la cámara por su enorme enojo contra Neymar el que supo ser muy cercano por no pasársela casi nada ante el Montelier así como vemos en esta jugada con Kylian solo en el medio filmando su bronca e insultos contra el brasileño al que lo llamó por su traducción vagabundo despectivamente justo al momento que el 10 asiste a Draxler para que convierta su gol algo que no hizo con Kylian en toda la noche abriendo una grieta interna que podría dividir el tridente que de tanto ilusionar ahora se estaría convirtiendo en un problema para el club que después de la polémica por el cambio de Messi intenta tener a todos conformes y vos crees que son normales estos problemas pensas que son cosas del fútbol o temes que esto puede empeorar y vos como lo ves a este PSG para el partido contra el City y mientras esperamos por este partidazo no te olvides de suscribirte a este canal así sos parte de esta gran comunidad en la que vivimos lo mejor de este deporte que se adapta ahora al fútbol sala por Fede el primer miembro de esta comunidad que nos pasó eufórico por Instagram su alegría por nuestra selección que pasó a semifinales del mundial por penales tras el 1 a 1 con Rusia con una actuación fundamental del arquero en un durísimo partido en el que Argentina mostró su personalidad y ahora jugará las semis ante Brasil en otro clásico que ya espera Messi así como nos compartió Lucas otro miembro por Instagram pasándonos toda la emoción de Leo alentando a la selección desde su lujoso tele espejo y podremos levantar otra estrella más para el futsal y a la espera de estas semis del miércoles muchas gracias a todos los que hacen posible esta sección construida juntos por Instagram y a los nuevos que se sumaron y me siguieron en mi cuenta en donde vos podés ser el protagonista del próximo resumen mandándonos por Instagram una noticia o curiosidad que vamos a elegir la mejor para el próximo video que sigue de lleno con la fecha 13 de la liga que tras todos los resultados y goles que vimos en el resumen de ayer estás más que invitado a repasar siguió con la victoria de Unión cortando su racha de 3 derrotas seguidas gracias al enorme doblete de Luna Diale ante un patronato que no pudo evitar las notables definiciones del delantero que sin perdonar se llenó de emoción en los micrófonos dejaron mandar un saludo a mi familia a mi mujer a mi nena que siempre me acompañaron la verdad que estoy muy contento volver acá y bueno esos goles son para ellos y de estas palabras nos mudamos al nuevo gasómetro el escenario en donde San Lorenzo saldría con todo ante un tocado defensa al que le tocarían su arco pasado los 20 en donde después de reiterados intentos el ciclón terminó abollando la barrera por Nico Fernández el tocayo de Uvita que a sus 21 años reventó su primer gol con la camiseta del club una suerte que tendría a los 45 también Ciro Rosane el mediocampista que a sus 21 mandaría este cabezazo que desviado agrandaba la ventaja que sería antes de los 60 recortada por Piscini aprovechando el buen pase de Bou y aunque el halcón buscaría con esto hasta el final el ciclón aguantó y se quedó con un importante triunfo de la mano de sus pibes por otro lado en el Libertadores Independiente recibía al Godoy Cruz sensación del DT Flores que llegaba agrandado tras eliminar a su clásico Racing en el resumen del miércoles un momento que agrandaría con fortuna Badaloni encontrando en su remate el desvío en contra de Ortega y después encima con esta perfecta definición de primera de este 9 imposible para Sosa y lo peor que en medio de un reclamo por una falta el tomba insaciable seguiría a fondo encontrando ahora el tercero por Buyaude y aunque a falta de 30 se juntaría la magia de Velasco con Chira Márquez que lustró sus gambetas para abrir el pie y colocar el descuento dos minutos más tarde Godoy Cruz se abusó del rojo entregado al ataque encontrando el pase Ojeda que se sacó en un cambio de ritmo al arquero para poner el 4 a 1 final y para vos ¿quién le pasó a Independiente? ¿y qué pensás de este nuevo tomba? y esta gran jornada acordate que la vivimos por Now Express la plataforma de Express disponible en Salta Santiago del Estero y Rosario en la que podrás disfrutar desde cualquier dispositivo del pack football en la mejor calidad sin interrupciones por solo 96 pesos al día un golazo ¿no? cualquier cosa te dejo el teléfono en pantalla o el link en el comentario fijado para más información mientras nosotros seguimos este alto repaso por River que en la previa del partido de Boca Colón tendría acción en los micrófonos después del importante triunfo en el resumen de ayer ante Central Córdoba contando con ese caldeado clima producto de los más de mil hinchas presentes en el que destacó la figura de Armani muy elogiado por Gallardo por salvar el resultado en los momentos más complicados apareció Franco para rescatarnos de esos momentos y después tuvimos sí después tuvimos un par de piñas ahí que pegamos y ganamos el partido y también contando con un inspirado Álvarez otra vez protagonista con un golazo llegando a los 11 en el año igualando el récord de Borré y también con una asistencia llegando a las 15 siendo el segundo jugador sub-21 superado solo por el inglés Sancho del United un momento ideal que ilusiona a la joven joya de River de cara al superclásico es un clásico siempre es un partido especial pero no haciendo lo que sabemos lo que solemos hacer siempre con nuestro juego e intentar ganar en nuestra cancha con nuestra gente vengo sosteniendo varios partidos con un buen nivel me siento bien y bueno mejor que sea así igual Julián no sería el único en hablar porque seguido Carrascal expresaría su alegría curiosamente por no ser amonestado para estar habilitado a jugar contra Boca y más agradecido se mostró Armani valorando que podrán contar para ese partido con hinchas es muy importante para nosotros los partidos locales el aliento el apoyo siempre salimos adelante gracias a ellos a veces hay momentos que no podemos encontrar el rumbo del partido y el aliento no hace salir adelante una emoción similar a la de Gallardo que sin entrar en chicanas solo encendió la semana con una optimista frase al final viene el clásico muy importante en nuestra cancha gracias a Dios con nuestra gente y va a ser muy lindo vivir eso va a ser parece mentira pero va a ser nuevamente emotivo y estar expectante en el campeonato puedo decir que que se viene una hermosa semana por delante y terminará la semana hermosa para River crees que este ánimo y positividad pueden ayudar a que River pueda volver a ganarle a Boca tras el último triunfo en 2019 vos como lo ves al millonario de cara al superclásico y a falta de una semana en la que estaremos viviendo la previa a fondo en este canal nos toca cerrar la jornada en la bombonera porque Boca recibía a Colón los vigentes campeones del fútbol argentino que no llegaban con el mejor presente con solo una victoria en sus últimos 6 partidos aún así los de Domínguez aún mantenían sus ilusiones con continuar la pelea buscando llenarse de motivación con este triunfo aferrado a su joya Farías ansioso por enfrentar a un Boca que mantenía un invicto de 11 partidos ante el Zabalero de local con 7 victorias al hilo habiendo perdido por última vez en la bombonera ante Colón en 2005 una racha favorable que agrandaba a un club protagonista en la previa primero probando que será baja por 3 meses por una rotura de tendón al jugar con la reserva quedándose afuera de los entrenamientos que destacaron por la decisión de Bataglia de sumar a las prácticas a la categoría 2008 y 2009 para que compartan la experiencia de entrenar con la primera en un gran gesto del técnico con los chicos para aumentar el sentido de pertenencia haciendo sentir orgullosos a Román y todo su equipo que se juntó anoche a comer un alto asado en un momento inolvidable así como el de estos hinchas que fueron a alentar al equipo de basque por primera vez desde la pandemia calentando las gargantas para cuando se habilite la bombonera y con toda esta previa a una semana del superclásico Bataglia paró para el último partido sin gente en el estadio a Rossi en la defensa vínculo izquierdos Rojo y Fabra en el medio otra vez el juvenil Montes con el regreso de Rolón y Almendra Cardona de enganche y arriba Pavón por delante de Briasco y Orsini por Vázquez y ante la mirada de Villa desde la tribuna Farías arrancaba con la primera ganando espacio con su control para sacar un liviano tiro ante Rossi aunque del otro lado Cardona empezaba también a brillar como con este taco a un Pavón que desbordó y buscó devolvérsela o como con altos pases como este Orsini que no podría controlar en el área igual tantos acercamientos empezaban a tirar cada vez más atrás a un Colón que casi recibe un misil de Pavón para su suerte salvado solo por un travesaño que quedó retumbando en el oído del sabalero que buscó despertar con Ferreira el ex River que aparecería activo con faltas pero también intentando aprovechar su notable pegada estando muy cerca con este tiro libre que superaría a Rossi pero no a un arco del que pasaría la pelota a centímetros así como la nueva bomba de Pavón que volvía a intentar gritar su gol ante las manos sin embargo para la segunda parte ante la baja de la intensidad Bataglia haría ingresar a Molinas por Montes y Abriasco por Cardona probando el 4-3-3 en un esquema que haría lucir aún más a la dupla entre Pavón y un Orsini al que le dejaría esta pelota al frente del arco no desaprovechando esta oportunidad para reventar cruzado y encontrar por fin el tan merecido gol del 9 que rompió su sequía desde marzo y encima haciendo gritar a todo boca con un golazo como el que casi se manda a Farías que volvería a mostrar porque es una de las máximas promesas del país engañando a Víncula y sacando esta bomba que Rossi atento cubriría igual el 1 no mantendría la misma concentración en esta pelota parada en la que por su tardía salida todo Colón reclamó penal acusando un golpe a destiempo que para el árbitro no era nada y para vos era falta de Rossi lo llegó a tocar o el jugador simuló vos que hubieras cobrado y con este polémico debate en medio de un caliente final Boca aguantaría con toda su jerarquía personalidad e intensidad los últimos intentos de Colón para cerrar una victoria vital sumando enormemente en lo anímico al ganar un duro partido de cara al superclásico y también sumando en la tabla para quedar a 8 del líder talleres aún con 36 puntos en juego y con todo esto a vos que te pareció el partido fue justo el resultado pensás que Boca tiene chances aún en el torneo y como lo ves al equipo de cara al superclásico y como lo ves a la